Donald Trump y Marco Rubio, ¡Vengan a nuestro futuro! ¡Puerta a taxes a los ricos! ¡Y el Minaja, Puerto Rico! ¡Puerta a taxes a los ricos! Cristal Torres llegó a Orlando hace dos meses. El huracán María dejó su casa de Puerto Rico en pie, pero quedó desempleada. Al no poder pagar la hipoteca, podría ser uno de los miles que ahora pierdan sus viviendas. A más de 90 días del catastrófico huracán, decenas de puertorriqueños se manifiestan en contra del gobierno por la falta de soluciones en la isla. Ellos están esperando esos tres meses para rápido que llegue el mes de enero comenzar a cobrar esos tres meses anteriores más los meses corrientes de pago. Pero la verdad es que yo no pierdo la esperanza de no perder mi casa. Desde hace casi dos meses, Cristal reside en un hotel. Ella y su familia dependen de la ayuda que el gobierno les brinda, sin saber hasta cuándo contarán con ella. Fema me había indicado que tengo que llamar a principios de enero a ver si ellos extendieron el voucher después del 13 de enero. Y si no, pues ni modo, nos pagaríamos el hotel o nos iremos a algún otro lugar de un familiar o algo. Cristal no está sola en este éxodo y pérdidas que parecieran no tener fin. De acuerdo con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico, más de 17.000 hogares están ahora en proceso de ejecución hipotecaria en los tribunales de la isla. Y por ello, organizaciones puertorriqueñas en Estados Unidos se unen para denunciar a las entidades financieras que según ellos sacan provecho de la crisis. Están comprando muchas propiedades en Puerto Rico, específicamente antes y después del huracán María, en donde están procediendo para cerrar como foreclosure esos hogares. Estas compañías se están beneficiando monetariamente en una crisis inofeísima a lo que estamos viendo en Puerto Rico. Las cifras son alarmantes y suman en la angustia a miles de puertorriqueños. Un promedio de 18 familias pierden sus hogares todos los días por una ejecución hipotecaria o embargo en Puerto Rico. Eso de los bancos y la hipoteca y los pagos realmente es algo bien difícil. Es como si no tuvieran conciencia de lo que está sucediendo en Puerto Rico. ¡Dólar, Topi, Marco Rubio! Desde Orlando, Tamara Mino, Mundo Hispánico.